El cucho queda más fuerte hasta que el compañero diga, va, uno, dos, tres, fuerte, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, lo más. Si está muy fuerte les digo, vamos a tomar el plazo, ¿eh? Dale, el compañero, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dale, dale, siete, ocho, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, dale, 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 dale Asi, 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 ocho, nueve, cambio, el compañero, listo, vamos, uno, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, tres, diecin, ocho, nueve, cinco, cambio, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco, cambio, dos, tres, cuatro, uno, nueve, 1, 2, si? Más allá que nos quede, cada vez un poquito más fuerte. Si me quedo un fuerte, me voy para el espacio. No van bien si no pueden. ¿Está bien? Ahora con esta dirección, ¿lo quiero o...? ¿Lo quiero? ¿Vamos? ¿Listo? ¿Escala, bro? ¿Escala el cabezalo? ¿Escala el cabezalo? Gracias. Ya sabré, ¿eh? Es una serie mamá, mandábamos frente. ¡Vamos! ¿Eh? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!